El ciudadano recibe un requerimiento de Hacienda, tiene derecho a presentar alegaciones. El problema es saber de qué plazo dispone, un dato que no está al alcance de quienes no son especialistas. Unas alegaciones a una sanción urbanística o incluso cuando tenemos que pagar una multa de tráfico, igual es el momento máximo que podemos pagarla para una enviada a premio o para favorecernos del descuento. Este joven abogado de Sevilla ha creado con sus compañeros de Buffet el Expire, una aplicación para móviles que calcula en segundos los plazos procesales y administrativos, útil para el ciudadano, sí, y también para los propios juristas. Nos encontramos todos los días con un cómputo de plazo, nos llegan notificaciones de juzgado, tenemos que saber cuándo nos vencen los recursos de reposición, contestaciones a la demanda, que si se te pasa un plazo el cliente pierde su derecho, es reclamar, ¿no? Eso lo sabe bien esta procuradora, que convive diariamente con la complejidad de conocer los plazos para cada trámite judicial en las diferentes jurisdicciones. Hasta ahora, para conocerlos, había que revisar una legislación muy fragmentada. Tienes que acudir a la normativa específica, a la general, al boletín oficial de la ETA para ver los festivos estatales, a los autonómicos para ver los autonómicos, con la aplicación en la mano no son más de cinco segundos. Carlos está dispuesto a abrir el campo del derecho a las nuevas tecnologías. Su reto, vencer las tradicionales reticencias de este sector profesional. Lexpire, asegura, es solo la primera de las aplicaciones que piensa crear.